...estado de los municipios, ¿verdad? ¿Entonces hizo la entrega correspondiente del domicilio? Hice la solicitud, así es, hice la solicitud formal de parte del señor Jesús Antonio Nader y esperaremos a que la actual administración nos conteste lo que ellos quieran partir. ¿Ante qué instancia hizo la solicitud? Se presenta ante la presidencia y a la secretaría. ¿Qué le dijeron? No, es una solicitud por escrito, esperaremos a que nos conteste. No esperamos respuesta de viva voz. ¿Qué dice la solicitud? Simplemente estamos pidiendo en cumplimiento de la ley de entrega y recepción estatal que exige el ayuntamiento saliente un comité de enlace. Nosotros, o el ayuntamiento que va a entrar, formulará o presentará el suyo y en su caso, cuando ya estén ambos integrados, se procederá a trabajar sobre la entrega y recepción. La ley marca que 30 días, dentro de los 30 días antes de que se tome posesión el nuevo cabildo, el nuevo ayuntamiento, se debe empezar a trabajar al respecto. Y simplemente estamos cumpliendo con el texto de la ley. ¿Es para recordar al municipio? No, no, no. Recordarle no. Estoy consciente de que el municipio debe saber que hay que llevar a cabo una entrega y recepción simplemente para que se prepare y vaya proponiendo su comité de enlace. ¿Ustedes ya tienen el comité de enlace? Lo desconozco. Yo, en este momento, simplemente vengo a entregar la comunicación. ¿En calidad de qué viene? En calidad de representante del señor, nadie. Es mi única calidad en este momento. ¿Me recuerdas su nombre? Arturo Basaldúa Guardiola. Fui. Fui.